Hola, bienvenidos a mi canal Hola gente, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Flor Hoy tengo que hablar un poco más bajito Porque son las 8 de la mañana Ok, perdón por esta cara y mi voz Pero me acabo de despertar hace 10 minutos Como vieron en el título, hoy les traigo un día conmigo Así que me van a acompañar en todo el día en lo que tenga que hacer Pero bueno, ahora a las 9 tengo que remir un parcial Así que me van a acompañar Vamos a desayunar Hola, no puedo hablar muy alto Porque están todos durmiendo Y estoy calentando agua para un té Y voy a comer, todavía no sé si voy a comer esta torta Que la hizo mi abuela Que me encanta, o sea, es la torta más rica del universo Este budín de limón Estaba abierto Galletita de arroz con queso Estoy repasando Estoy un poco nerviosa Lo voy a admitir Pero bueno, todo se puede, vamos Y es lo último que tengo Y ya tengo otra clase más Pero es de como final O sea, examen último tengo este Y la clase que viene nos dan como una devolución Y ya terminaría Así que hay que petejar Opté por la galletita de arroz con queso Porque una torta de chocolate a la mañana No me va a caer demasiado bien Así que iré acá estoy haciendo el té Así que bueno Mientras voy a estudiar otro poco Y nos vemos antes de que rinda Y después les voy a mostrar Les digo como me fue Bueno Bueno, en cinco minutos tengo que entrar a clase No sé, igual yo creo que me va a ir bien Porque estudié bastante Así que mi último esfuerzo Y ya termino O sea, la semana que viene ya estoy libre Estoy contenta porque estoy estudiando lo que me gusta Estoy estudiando actuación Y son cosas que realmente me gustan Entonces, o sea, no me pone mal No me estresa estudiar esto Porque esto me gusta Entonces, estoy contenta En este momento van a ser las nueve Y yo termino a las once Así que nos vemos a las once Cuando haya terminado Y les cuento qué tal, cómo me fue Tenme suerte, pónganme suerte acá en los comentarios Arre Aunque ya haya pasado, no importa Hola Son las diez de la mañana Acabo de terminar de rendir No sé, estaba tan nerviosa Que ni siquiera sé Lo que dije en ese momento Pero bueno Ahora tengo que entrar de nuevo En veinte minutos a la clase A ver qué me dicen Se quedaron las dos profesoras Evaluando a ver qué nos iban a decir Les cuento cómo me fue Después, cuando termine a las once Volví Chicos Aprobé Aprobé la batería Estoy recontenta Así que bueno Ya estoy libre Me queda una clase más La semana que viene Y ya termino Pero estoy aprobada Pero en este momento Son las once y media de la mañana Justo ahora Me voy a poner a editar El video Que voy a subir El día de hoy O sea Terminarlo de editar Así que les hablo En un ratito ¡Holi! Son las doce del mediodía Y ya edité Un poco más del video Igual lo tengo que terminar Porque bueno Lo tengo que subir hoy Así que sí o sí Lo tengo que terminar Y ahora estoy poniendo Agua Para una polenta Aguante la polenta Con queso ¡Holi! He vuelto Soy lo menos O sea Después de que grabé So de la polenta Tuve que comer Medio a las apuradas Porque después Tuve que ir a acompañar A mi hermana A la escuela Y después literalmente Vine Y estuve editando el video Son las tres y algo De la tarde Y estuve editando Desde la una y pico Hasta recién Ya lo terminé de editar Acabo de terminar Ahora me voy a poner A ver un poco De la serie Que estoy mirando Que no les voy a decir Porque no quiero Que me spoileen Así que bueno Ahora me voy a poner A ver un rato De esa serie Y después les comento Cómo sigue Mi día Acá me estoy comiendo Almendras Y pasas de uva O sea Las amo Vamos a hacerlas Tipo sanguchito Y comérmelas Me encantan Amo las frutas secas Dale like al video Si te gustan las frutas secas Feliz Bueno Ya miré un montón La serie Y ahora me estoy por ir A hacer unas compras Así que acompáñenme Acabo de O sea Estoy caminando A mi casa Que ya estoy por llegar Y me fui al supermercado Tengo la bolsa acá Fui a la farmacia Fui a una casa de teléfonos Porque tenía que comprar un cargador Porque el niño ripió Así que bueno Ya estoy llevando a mi casa Y ahora voy a merendar Me voy a hacer unos chipá Que ya tengo preparadas Los bollitos Y un jugo exprimido Que compré naranjas Así que ahora Los pongo en contexto Hola gente Los pongo en contexto Me tiembla la mano Porque Porque traje una bolsa Re pesada del super Y mi brazo No tiene demasiada fuerza Así que bueno Eso Son las 7 de la tarde Y recién me puedo sentar A merendar O sea Recién termino los chipá Y todavía no me hice El jugo de naranja Así que Acompáñenme A hacerme un jugo exprimido Acá tengo los chipá Si vieron Si vieron Mi primer video Sabrán que es como Mi comida favorita Del mundo Así que me hice unos Para merendar Porque no darme un gustito Así que bueno Ahora acompáñenme A hacerme el jugo de naranja Y ya me siento a merendar Porque no doy más del hambre Acá al fin Tengo mi merienda Los amo Y amo mi jugo exprimido Bueno Los pongo en contexto En un rato Qué día gente La verdad es que Fue un día de locos Agitadísimo Acá me reporto Las 8 y algo De la noche Y merendé tranquila Ahora me voy a bañar Voy a comer Me voy a tocar un tecito Y me voy a acostar Porque no doy más Anoche me dormí a las 3 y media De la mañana Y hoy 8 menos cuarto Me tuve que levantar Para rendir el parcial Así que estoy cansadísima O sea En serio Que no doy más Así que bueno Nos vemos en un rato Hola besties Bueno en serio Ignoren mi pelo Porque es lo más desastroso Que hay en este momento Acá me reporto Son las 9 de la noche Todavía no me bañé Pero tengo que lavar los platos Y tengo que cocinar Así que bueno Acompáñenme No pasa esta cosa Miren Hola 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 Este es mi gatito Se llama Nubes Y es lo más hermoso En el mundo ¿No es cierto? Lo amo No son los hermosos que es Hola Ya en este momento De la noche No tengo energías Pero bueno Voy a cortar Tomate Ya puse la milanesa En el fuego Así que La luz Bueno Ahora a esperar Que se haga la comida O sea la milanesa Que el tomate Ya lo hice Ya lo corté Así que bueno Gracias por acompañarme Todo este día La verdad Es que me olvidé De grabar Unas cositas Pero la verdad Que bastante bien Para ser mi primer día Espero que les guste Y bueno Literalmente que no doy más Y todavía me tengo Que bañar Bueno Son diez y media Y ya está la comida Mi pelo está como quiere Ya no sé Ni lo que estoy diciendo A esta altura Me quiero solo tirar En mi cama Y dormirme Milanga Y tomatito Voy a poner mayonesa Porque la milanga Sin mayonesa No existe ¿Qué prefieren? Pongan en los comentarios Si llegaron hasta acá Milanesa de pollo O de carne Yo prefiero de pollo Pero bueno Esta vez no había de pollo Así que toca de carne Me gustan las de carne Pero Si tengo que elegir Prefiero las de pollo Pero está muy rica Voy a terminar de comer Y nos vemos En un rato Igual no tengo más Nada que hacer Me tengo que bañar Nada más Y me voy a dormir Acabo de terminar Y me voy a dormir Porque realmente Estoy muy muy cansadita No doy más Miren mi voz O sea No puedo más Ahora si tengo que hablar Súper bajito Porque son Y lo comparte No se olviden de suscribirse Apretar la campanita De notificaciones De like Si te gustó Y si no te gustó También Dale Bueno síganme en mis redes Tik Tok Instagram Twitter Muchísimas gracias Y espero que lo hayan disfrutado Un montón Al igual que yo grabarlo Porque me sentí muy acompañada Así que Nos vemos en el próximo video Chao Chau